Chicos, muchos de vosotros nos habéis estado preguntando ¿Cómo es un día normal con un hurón? Pues bueno, ahí está Umi Intentando ir hacia todos los lugares Y ahí está ¡Umi! ¿Qué haces, Umi? Y de mientras ahí está Umi Que me ha desordenado todos los cables Y todo, y se quiere intentar meter en la caja ¡Mirate eso! ¡Umi! ¡Umi! ¿Qué haces? ¡Umi! Que era dentro de la caja, no fuera Aquí, ahí está ¿Qué hace, Umi? Le erra, le erra Se está metiendo Se está metiendo en una caja posta Onda, literalmente Y ahí Mila como diciendo ¿Dónde se fue el hecho? Y aquí está Mila como observando diciendo Y Umi, aquí estoy, sorpresa Y ahí están Están las dos jugando re bien Sí, cuando la ven a Umi Saltarle encima o eso Es normal, están jugando, juegan así Miradla Y bueno, y ahí Y Mila está re cómoda Mientras Umi creo que va a saltar Umi, no te... ¡Adiós! ¡Saltar a la vista, Umi! ¡Miradla, se vuelve! Se tiró ¡Se tiró de nuevo! Y aquí está Mila como diciendo Y aquí está Mila como diciendo Pero... ¿Y el gato? ¡Miradla, miradla, miradla! Está como diciendo ¿Y dónde se ha ido? Aquí tenemos el pelotero Porque ya sabéis que chicos Como que nos estamos mudando A esta habitación Y por eso ahora mismo Como que tenemos Todavía el pelotero de Umi aquí Por si quiere jugar Tenemos aquí a... No le da mucha bola, ¿eh? No, de hecho no Es como que... Ahora le da más bola Ahora le da más bola A romperle los huevos a Mila Y aquí está el pelotero Y no lo usa Igual os digo El Lorón está obsesionado con las cajas ¡Umi! ¿Otra vez ahí qué? Ahí no hay nada, Umi Encima nosotros acá tenemos un montón de cajas Porque como estuvimos comprando cosas para grabar Y encima nos mudamos de habitación Claro, y como las teníamos que probar todas las cajas Pues aún no hemos tirado nada Todavía no podemos tirar Entonces... Y ahí está Y ahí está observando Paren, paren, paren Hay lugar para mí acá adentro ¿Qué onda? ¿Otra vez yo también? ¿Qué onda? ¿No me invitaron a la fiesta? No, Mila como que ya se ha ido Yumi está intentando jugar Con un trozo de cartón ¿Por qué compré tantos juguetes? Daniel no le voy a comprar juguetes en la vida Pero mírala Mírala Y creo que... Y se fue Creo que se lo está intentando llevar A ver, voy a ponérselo No, 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 no Tranqui, tranqui, Umi Tranqui ¿Se asustó? No, no, que se asustó Quería jugar Mírala Está dentro de una caja Chicos Y por eso nunca Si tenéis hurones Hay que comprarle cosas A los hurones Porque bueno Ellos se entretienen Jugando Que como los gatos O sea, Mila también, eh Y Pusheen Le compraba juguetes Y jugaban con cajas Con bolsas Ellos se entretienen jugando En una caja Mírala Umi Ya está bien, ¿verdad? Se fue Y bueno Ahí tenemos el router Porque no podemos dejarlo En otro lugar Y ahí está Umi Que se iba Mientras Mili Mientras Mili está por ahí Hola Mili Es el sonido De la paloma Igual fijaros Que Umi Intenta siempre Escalar por las piernas De Evelyn Sí, porque sabe Que si hace eso Yo la subo Porque le gusta Subirse arriba Umi Si hace eso Yo la subo Al escritorio La tengo Rediestradona Mi amor Umi A Mili A Mili A Mili A Mili A Mili Perdón Mili Mili Ahí va A Mili Ahí va A Mili Y ahí se acaban De encontrar Como que Como que a Mili Le ha dado igual Y Umi se ha metido De nuevo al armario Chicos Así es un día Normal Con un hurón Tú le compras juguetes Juega con una caja Le compras más juguetes Sigue jugando con cajas Compras algo Que viene en caja Y juega con la caja Pero si le compras algo de normal No juega prácticamente nunca De hecho tenemos como Vestidos Para el hurón Tenemos juguetes Para el hurón Tenemos un montón de cosas Para el hurón Que se le hemos comprado Realmente al pedo Porque creíamos Que iba a servirle O que iba a querer jugar Ay depende de que cosa Porque por ejemplo Las cosas con plumas Sabíamos que no la iba a usar Claro Las cosas con plumas Si Onda Porque no se por qué Como Igual Es igual que a los gatos Te gusta cazar plumas Claro Le gusta cazar plumas Pero todas esas cosas Le gusta Pero bueno chicos Si algún día Tenéis hurón Buscad cajas A ver